Ahora de lleno con la información nacional, fíjese que a pocas horas de concluir el plazo para la inscripción de especies silvestres en el departamento de Cutiapa se observan largas filas de propietarios que desean cumplir con este nuevo requisito. Hace aproximadamente un mes, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, se vio la necesidad de entregar una prórroga a la población para hacer un llamado al debido registro de animales silvestres. Sin embargo, quienes debieron someterse a este proceso no asistieron en los días hábiles, sino hasta las últimas horas, motivo de las grandes aglomeraciones en las afueras de esta oficina, por lo que aproximadamente se atiende más de 200 personas en los últimos días. Y es lamentable porque siempre se genera este tipo de problemática, todo lo dejamos a última hora y eso hace que todo proceso de registro, no importando el proceso que sea, pues interfieran las actividades que tiene asignado cada uno de los técnicos, ¿verdad? La mayoría de animales que se han registrado en la región se refiere a aves silvestres. Por otra parte, las personas que no hagan el debido proceso, teniendo alguno de estos animales sin registro, serán sancionados por no cumplir con la Ley 4.89, Ley de Áreas Protegidas, en su artículo 81. Al atipificarse como tráfico ilegal de flora y fauna, entonces ellos estarían cayendo en ilegalidad al no registrarse como colecciones de fauna. La multa de ello es de 10.000 a 20.000 a la hora de que DIPRONA, que es la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil, logre constatar que alguien posee animales sin ser registrados. Reportó Milna Ramos, Telediario Información.